Nosotros desde Vox creemos que por respeto un poco al nuevo equipo de gobierno, sea del signo que sea, en cuatro semanas es imposible aterrizar y saber bien en todos los temas lo que va a ser cuatro años de gestión. Con lo cual, en todas las comisiones que han empezado esta semana, solamente hemos presentado una iniciativa, pudiendo presentar tres, presentamos una pidiendo que nos cuenten los delegados o correspondientes qué es lo que van a las líneas generales de lo que va a ser su gestión. Y por eso, en principio, nosotros las preguntas que hacemos y la intervención que hacemos no es pretendiendo que la señora delegada nos dé en esta mañana respuesta a todo, pero es más o menos la línea de lo que en estos meses y en estos años desde Vox vamos a vigilar de alguna manera o como quieran llamarlo. En primer lugar, darle la enhorabuena a la señora delegada, a todo su equipo. Tiene un equipo estupendo porque conozco a varios de ellos. La señora directora general de turismo, que no me hace caso, pero que es una gran concejala que seguramente lo va a hacer muy bien. La directora general de deporte, que ahora que también conocemos, y que nos consta que son buenas profesionales, con lo cual solo podemos esperar de ellas. Son todo mujeres, ¿no? Perdón, estoy hablando de las directoras generales. Bien, lo que en materia, les deseamos todo tipo de éxitos y dicho esto, lo primero, siendo la primera comisión de este mandato, desde Vox no podemos dejar de referirnos a las víctimas del terrorismo. Y lo primero que vamos a exigir es que de una vez se cumpla el acuerdo de pleno de poner en las calles de Madrid el itinerario de la libertad que se aprobó por unanimidad en el año 2013 para recordar a las casi 400 víctimas del terrorismo que ha habido en Madrid con una placa en el sitio exacto donde fueron asesinadas. El anterior equipo de gobierno se ha dado mucha prisa para cometer algunas cuestiones, pero les ha faltado un poquito de voluntad para reconocer a los que han sido en verdad los héroes de nuestra democracia. Y si hablamos de memoria, querríamos saber, señora delegada, qué va a hacer el nuevo equipo de gobierno con las calles que quiso cambiar ahora a Madrid y que han paralizado los tribunales. También querremos saber cuándo van a cerrar la que fue conocida como Radio Carmena y cuánto ha costado esta broma al bolsillo de los contribuyentes madrileños. Queremos también que el Ayuntamiento proteja el patrimonio de todos, dedicando, por ejemplo, los pabellones de la Casa de Campo, del antiguo recinto ferial de la Casa de Campo, no a asociaciones amigas de la izquierda, sino a fines de interés general para todos los madrileños. Queremos que se recuperen los edificios públicos actualmente ocupados. Aprovechamos esta comisión para anunciarles que, desde Vox, vamos a defender sin complejos la fiesta nacional. Queremos la reapertura ya de la Escuela Municipal de Tauromaquia Marcial La Landa en El Batán y la declaración de recinto ferial del perímetro próximo a la Plaza de Toros de las Ventas durante la Feria de San Isidro. Apoyaremos, naturalmente, la candidatura del Paseo del Prado, Parque del Retiro, como patrimonio mundial de la UNESCO. Finalmente, y con todo respeto hacia el resto de confesiones religiosas, Vox va a defender el respeto debido a las tradiciones católicas, porque es la fe mayoritaria de los madrileños. La Semana Santa, San Isidro, Corpus Christi, las festividades de San Lorenzo, San Caetano, La Paloma, la Virgen de la Almudena, la Semana Santa, que he dicho ya, la Navidad, son celebraciones que el Ayuntamiento de Madrid debe seguir apoyando. La Navidad es una celebración cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús, no es otra cosa. Estaremos vigilantes para que el nuevo equipo de Gobierno instale, sin complejos, los tradicionales Belénes en Cibeles, Plaza Mayor y Puerta de Alcalá, y que la Cabalgata de Reyes recupere su verdadero sentido, porque para un carnaval mejor vamos a Río de Janeiro. En cuanto al sector turístico, sugerimos la puesta en marcha de un conjunto de propuestas de actuación. En primer lugar, una adecuada regulación de las viviendas de alquiler. Yo, cultura, deporte y turismo, entiendo que… En primer lugar, una adecuada regulación de las viviendas de alquiler turístico. Segundo, desarrollo de un marco fiscal, legal y financiero que favorezca la competitividad turística de Madrid. Tercero, no implantar la tasa turística, porque una medida de estas características haría de Madrid un destino menos competitivo para aquellos mercados que muestran una mayor sensibilidad al precio. La implantación de esta tasa no asegura tampoco su carácter finalista, es decir, el dinero que se recauda no sabemos si luego se va a destinar también a un uso turístico. Cuatro, una gestión coordinada al destino Madrid. La colaboración público-privada se ha ido consolidando en el modelo de gestión de los principales destinos turísticos del mundo, con el objetivo de facilitar la relación entre los diferentes agentes del sector e impulsar proyectos con una visión conjunta. Quinto, mejorar la conectividad del destino Madrid. España y Madrid tienen todavía mucho margen de mejora en este ámbito, ya que los principales destinos competidores de su entorno cuentan con aeropuertos mejor posicionados que el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez. Es clave seguir impulsando las conexiones directas estables con las principales ciudades chinas y del sudeste asiático y con Oriente Medio, así como reforzar su posición con algunos destinos americanos. En sexto lugar, lograr un espacio turístico competitivo. La calidad de la gestión eficiente de todos aquellos servicios que incidan de manera estratégica en la competitividad de Madrid frente a sus competidores, como son la limpieza, la seguridad y la movilidad, deben ser vistas como una cuestión prioritaria. Séptimo, reactivar el turismo de reuniones, que a pesar del retroceso observado en la celebración de grandes congresos internacionales en los últimos años, Madrid ha pasado de ocupar la segunda posición mundial en el ranking en 2013 a la séptima el año pasado, es uno de los productos más relevantes y rentables para el destino. En Madrid existen algunas deficiencias en cuanto a infraestructuras para el desarrollo del turismo de reuniones, destacar el déficit de sede de reuniones, con una capacidad en la ciudad de locales, salones, de entre 3.000 y 8.000 participantes, la falta de uso de uno de los auditorios del Palacio Municipal de Congresos o el cierre desde hace años del Palacio de Congresos de la Castellana. Octavo, desarrollo de una marca global del destino Madrid. En la actualidad coexisten dos marcas principales, la de la Comunidad de Madrid y la del Ayuntamiento de Madrid. Es una demanda del sector turístico desde hace tiempo que el destino apueste por una única marca global que le ayude a su posicionamiento en el mercado turístico internacional. Noveno, promoción prioritaria de mercados internacionales lejanos, los mercados emisores lejanos presentan actualmente los mayores incrementos tanto en volumen de salidas como en gasto turístico en Madrid. Y décimo, promoción prioritaria de eventos, productos y recursos de alto potencial. Aunque el destino Madrid ha experimentado una formidable evolución a lo largo de los últimos años, aún existen numerosos productos y recursos turísticos que cuentan con un gran potencial que no están siendo aprovechados totalmente en la actualidad. Y en materia de deportes, desde Vox, lo primero que les vamos a pedir es que den cumplimiento también a los incumplimientos del anterior equipo de gobierno. Cuando la reina de Inglaterra, el gobierno británico y tantos países han reconocido al héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, que se enfrentó al terrorismo islamista, desde Vox lo primero que les vamos a pedir es que den cumplimiento al acuerdo del pleno de hace dos años y el héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, dé el nombre a la pista de skate de Madrid-Río. En cuatro años, el equipo de gobierno de ahora Madrid sí ha tenido tiempo, en cambio, para quitarle a su majestad el rey el nombre de su parque y de complicarle la vida a los vecinos y comerciantes de muchas calles que, sin haberlo pedido, han visto que a su calle le habían cambiado el nombre, pero seguía estando sucia. En estas semanas que lleva el señor Martínez Almeida como alcalde, le hemos oído decir que va a iniciar los contactos para intentar la candidatura olímpica de Madrid. Esta suele ser una tentación de todo nuevo alcalde. Nosotros creemos que hay que empezar la casa por los cimientos y empezar por potenciar el deporte de base, los clubes modestos y ver que los 73 centros deportivos municipales estén en perfecto estado, porque ahora algunos de ellos no lo están. ¿En qué estado se encuentran las instalaciones deportivas básicas de los parques? ¿Han pensado que las canchas deportivas de los más de 300 colegios públicos madrileños podrían abrirse a los vecinos de los barrios en horarios extraescolares? Esa es la auténtica Olimpiada que tienen ustedes por delante. En los últimos cuatro años, en Madrid no se ha abierto un solo centro deportivo municipal nuevo. En Vox les animamos a que vuelvan a la fórmula de cesión de suelo público para licitar concursos de obra y gestión privada de nuevos polideportivos. A la gente le da igual quién lo gestione. Lo que le importa es que los precios sean públicos. Por cierto, hoy, 16 de julio, ¿están abiertas todas las piscinas municipales? Nada más y muchas gracias.